y esta mañana también el Ministerio Público está llevando a cabo ciertos operativos en distintos puntos allanamientos y aquí tenemos estas acciones. Así es, justamente lo que tú mencionas Gadiel, celulares y memorias externas es lo que está encontrando y que estará incautando la unidad contra la pornografía infantil en este unidad del Ministerio Público para el seguimiento de la investigación. Justamente fiscales de esta unidad están pues coordinándose para hacer capturas correspondientes de presunto pederasta. En este caso se habla de Eduardo Castellanos Chacón y por ellos están realizando allanamientos en jurisdicción de Chinautla. En esta mañana vemos ahí las imágenes que nos brinda por supuesto el Ministerio Público sobre la coordinación que están realizando en esta mañana Gadiel para llevar a cabo estos allanamientos y culminar con la captura de esta persona que hemos mencionado, Eduardo Castellanos Chacón. Dato importante, Odili, a sus víctimas. ...redes sociales, las buscaba a través del Facebook y el capturado por trata de personas contra menores y recordemos que la Fiscalía de la Unidad contra la Pornografía Infantil han estado coordinando esta captura de este presunto pedastra. Eduardo Castellanos Chacón, de acuerdo con los fiscales, fiscales de la denuncia que ingresó a la Fiscalía contra la trata de personas el 12 de enero de este año, la investigación preliminar corroboró que Castellanos realizó una oferta de empleo, escucha bien, una oferta de empleo a un menor de edad a través de Facebook, acciones de la Unidad contra la Pornografía Infantil permiten la detención del presunto pedastra. Terrible realmente y aparte de esto lo que va surgiendo con esta información, Gadiel, es justamente el tema que tú mencionabas del peligro que resulta ser que un niño que no tiene a veces conocimiento del peligro que hay en la calle, pues lamentablemente es contactado por personas sin escrúpulos, como en este caso Castellanos, que ahí mismo lo contactó y a través de él se ubicó esta persona y este niño quedó vulnerable, por supuesto, a sus malas intenciones. Así que es un llamado de atención a los padres de familia para estar muy atentos a lo que sus hijos están viendo en las redes sociales, a controlar con quienes se comunican a través de mensajes inbox, como se suelen llamar en esta red social y en cualquier otra red social para evitar que sean víctimas, pues, inocentes de personas que se dedican justamente a la trata de personas. Gadiel. Fíjate que tú mencionas datos muy importantes que llama la atención y los llamados a los padres de familia, porque al momento que los niños, los menores tienen redes sociales, le abren la puerta, no a un pequeño mundo, la abren la puerta al mundo completo y en el mundo completo existen muchas personas que se disfrazan, especialmente en este contexto de las redes sociales, se disfrazan con perfiles falsos, con búsqueda de ciertos objetivos y en muchas ocasiones se ha dado mucho a conocer precisamente esto, pues, con intenciones de pornografía, con intenciones sexuales a menores, a niñas, a niños y que lastimosamente en otras ocasiones, en muchas ocasiones, han terminado, Odilí, en tragedia. Así es, y justamente para evitar este tipo de tragedias que a veces hemos visto a través de los medios de comunicación en donde estas personas que, pues, hasta este momento no son capturadas y continúan lamentablemente haciendo este tipo de acciones en contra de jóvenes, niñas y niños que, pues, son inocentes, no saben de la maldad que persiste en las redes sociales y lamentablemente, pues, a veces culmina hasta en asesinatos, en secuestros, en violaciones. Así que hay que hacer un llamado a los padres de familia para que tengan el debido cuidado sobre la utilización de redes sociales de sus pequeños hijos. Y sobre todo, mucha comunicación con ellos y saber qué es lo que está sucediendo.